¡Hola queridos amantes de los animales! Vamos con una nueva entrega de los animales como símbolos y en esta ocasión el elefante como arquetipo. ¿Qué simboliza y qué mensaje nos trae si tenemos un encuentro con un elefante? El elefante es el único animal que reconoce a los hijos después de la pubertad. En el resto de grupos de animales la cría pasa a ser uno más del grupo, pero en el caso del elefante nace la memoria y por tanto se genera un vínculo afectivo madre-hijo. Y por eso el elefante simboliza la conciencia de clan, la familia, los ancestros, el legado familiar o la memoria familiar. En el día a día el elefante nos dice que prestemos atención a la calidad del vínculo que tenemos con los nuestros. Nos pide que nos sintamos parte de la familia a la que pertenecemos y que honremos nuestro legado familiar, sea este positivo o negativo, porque de él aprendemos. También nos pide que lo limpiemos, que sanemos a nuestros ancestros. Así que si nos encontramos un elefante en la naturaleza o si llega a nosotros en forma de imagen, nos dice que revisemos nuestra conciencia de clan, que honremos la cadena familiar y el legado usando la comprensión, la compasión y la paciencia, porque gracias a él elevamos conciencia. Que la conciencia animal nos guíe.